El hotel no le gusta a Cheque, siento mucho peor pa' usted. Sando batido con un campo amor, todo según es cristal. Sando nuestro como el laurel, eso que el amor es conseguir. Pucha, qué bien, qué lindo es esto que aquí siento yo. Viva el tango, viva el tango, mezclamada de pasión y pensamiento. Viva el tango que se toca, con pudor despertada en una tierra. Viva el tango que se usara eso como, de madonas casadoras y jornalias. Con hermanas, que hermano y hermano, que a lo lindo y a lo feo. Viva el tango, viva el tango, viva el tango, viva el tango. Viva el tango, viva el tango, viva el tango. Viva el tango, viva el tango, viva el tango. que lloró y es de hacer que hay que saber si a mí no se penó no hace corrida ni un botón su mujer sabe que que de tanto saber murió y para el casco o es que sabe que su poder en el mundo amor viva el tango viva el tango con su lengua de cara para las contas de la vida viva el tango que se baile con ese hecho en un poétito su peso viva el tango que contigo ser para cada soledad y chávez viva el tango que vuelve el tango que hoy bendiga cada día el tango nuestro lloró que noche perdonado la yumba sin más de un niño choclo divino el mar de un mundo la marina y la lorita vía vía fuego fuego dentro de un vía blanco la bordona flora briga su frío de un mar volve volve por todo el tango con este brindis de mi alma y con el ruido de la plata me corren podemos ir y viva el traigo y este amor que lo canto porque yo, yo soy el tango viva el tango y viva el tango